Aprovechamos la tranquilidad que estamos viviendo de nuevo hoy jueves en los mercados, un día en el que otra vez Grecia nos da un respiro para desgranar un interesante artículo que publica Market Watch en su portada y que está firmado por Paul Farrell. Paul Farrell dice que en 2016 asistiremos a un crash en los mercados, un batacazo del 50%. Recuerda los crash que se vivieron en 1929, en el 2000 y en el 2008 cuando se perdieron billones de dólares y advierte que en 2016 ocurrirá lo mismo. ¿Por qué no vamos a ver una caída ya este año en 2015? Porque estamos en el tercer año presidencial, un año típicamente alcista. Aún así, advierte Mark Haber, ya lo dice, el riesgo en el mercado de valores es ahora más alto que la era de las.com. ¿Y por qué empieza a advertir de lo que puede ocurrir en 2016 ahora cuando estamos todavía a principios de 2015? Pues dice Farrell que porque el pasado ha demostrado que los inversores optan por permanecer en la negación hasta que es demasiado tarde y entonces es cuando se pierden billones de dólares. Sabemos que algunos inversores realmente quieren hacer caso a las advertencias para poder planificar el futuro, evitar grandes pérdidas y sobre todo para aprovechar las oportunidades que se pueden producir cuando de verdad toquemos fondo. Gracias.